A ver chicas, 1, 2, 3 Paratefobia Miedo a esas grandes descargas Elimina tus miedos con Nosotras Invisible Rapigel Que siendo más delgada absorbe lo mismo que una toalla normal Porque tiene un gel super absorbente y una zona antiderrames para esas grandes descargas Y al ser invisible, no se nota Para Nosotras, Nosotras